La familia del fallecido Mac Miller dio a conocer que poco antes de su muerte, el rapero estuvo trabajando en nuevos temas musicales, por lo que lanzarán un álbum póstumo llamado Circles. En la cuenta de Instagram del músico, los familiares compartieron un comunicado en el que relatan que Miller trabajó con Hombrion y fue él quien se encargó de terminar el proyecto basándose en las conversaciones e ideas que intercambiaron durante el proceso creativo. En el momento de su fallecimiento, Malcolm estaba en el proceso de grabar el álbum acompañante de Swimming titulado Circles. Dos estilos diferentes que se complementan entre sí, completando un círculo. Swimming in Circles era el concepto. Había estado trabajando con John Brion, quien después de escuchar algunas de las primeras versiones de las canciones, borró su agenda para ayudar a Malcolm a afinarlas. Después de su fallecimiento, John se dedicó a terminar Circles en función de su tiempo y conversaciones con él. Estamos eternamente agradecidos con John y con quienes se dieron a la tarea de realizar este trabajo difícil y emotivo. Comienza el texto. La familia destaca que era un proyecto importante para Mac Miller, por lo que decidieron que debía salir a la luz. Simplemente sabemos que para Malcolm era importante que el mundo lo escuchara. Una de las decisiones más difíciles en el proceso es la mejor manera de informar a las personas sobre esto, cómo comunicarse de manera significativa mientras se mantiene sagrado lo que debe mantenerse sagrado. Gracias a todos los fanáticos que lo han apoyado incondicionalmente a lo largo de los años. ¿Lo extrañamos? Continúa. Circles estará disponible a partir del 17 de enero y es el sucesor de Swimming que se lanzó en agosto de 2018 y que le otorgó a Miller una nominación póstuma al Grammy a mejor álbum de rap. Gracias. Gracias.